Los grupos abortistas, usted hizo una expresión en sus redes sociales de que existe un grupo que está haciendo un llamado para que vengan las mujeres a practicarse abortos en Puerto Rico, no importa la edad, no importa cuán avanzado esté su estado de gestación. Y quiero saber en qué estatus están los proyectos que usted estaba impulsando, que se había quedado en el tintero. Sí, bueno, ahora mismo hay cuatro proyectos que se están discutiendo en la Cámara de Representantes, entre ellos el proyecto del Senado 693, que es un proyecto de mi autoría junto a compañeros de la delegación del Partido PNP y de la delegación del Partido Popular. No hay miembro de la delegación de Victoria Ciudadana ni del PIB porque ellos creen en el aborto irrestricto en Puerto Rico. Este es un proyecto que es realmente... ¿No es restricto o no? Porque ellos no creen en el aborto a los nueve meses ni a los ocho meses. Sí, 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 Carmen. El Partido Independentista y el Partido Movimiento Victoria Ciudadana no creen que el aborto debe ser regulado de ninguna manera, como está ahora mismo. ¿Pero el Estado de Derecho no es ese? ¿Ese no es el Estado de Derecho? Sí, ahora mismo el Estado de Derecho en nuestro país es que se permite que una mujer pueda abortar en los nueve meses de embarazo y por cualquier razón. ¿Por qué? ¿Por las razones médicas? ¿Por razones médicas? Bueno, les explico. Lo que sucede es que nuestro Código Penal prohíbe como regla general el aborto, pero contempla una excepción. Esa excepción dice que se podrá abortar para conservar la vida y salud de la madre. ¿Y qué sucede? Que en el 1980, en el caso Pueblo vs. Duarte, el Tribunal Supremo de nuestro país emitió una decisión interpretando esa excepción. ¿Y qué dijo el tribunal? Que se tenía que interpretar de una forma tan amplia que vida y salud debe comprenderse como vida económica, vida social, vida familiar, vida salud emocional. En otras palabras, cualquier razón. Lo que pasa, senadora, es que ustedes analizan este tema desde un punto de vista ético y de fe, pero esto es un tema médico legal y científico. Yo no conozco médicos. Muchos médicos que estén diciendo, aquí se hacen los abortos, vengan en cualquier momento. Pues mira, Carmen, difiero porque los datos dicen otra cosa. No es mi opinión. Durante las vistas públicas, una doctora que tiene una clínica abortista indicó que ella hace abortos en su clínica hasta las 24 semanas, son seis meses, sin preguntar la razón por la cual una mujer va a abortar. Eso es anecdótico. Si eso es una, eso no representa la clínica. Es que solamente hay cuatro clínicas abortistas y una de ellas los hace hasta las 24 semanas, que son seis meses. ¿De cuánto terminación estamos hablando? Más o menos. Bueno, ella indicó que ella hace al mes de cuatro o cinco procedimientos a través del método de dilatación y evacuación. Esto es un método que se realiza para bebés ya lo suficientemente grandes que tienen que ser matados a través de desmembramiento. Es decir, todos sus cuerpos tienen que ser cortados en pedacitos para poder sacar. Yo no conozco a ningún médico en Puerto Rico que haya dicho eso. Déjame, porque yo veo al representante ahí bien calladito observando lo que dice la senadora y quiero saber cuál es la postura con relación a lo que está diciendo la senadora. Déjame, primero, voy a decir, ¿qué estamos haciendo en la Cámara? Yo soy miembro de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara y el presidente de la Comisión ha establecido, ha dado una base amplia a todos los sectores. O sea, estamos, ya llevamos, creo que mañana hay vistas, llevamos como seis vistas corridas, todos los sectores, los que están a favor del aborto, los que están en contra del aborto, tranquilamente y de forma ordenada. O sea, de forma, ¿verdad? Como por civilizado. Ahora, personalmente yo, yo siempre he dicho, yo no creo en el aborto. O sea, yo respeto a la dama y respeto, ¿verdad? Que la dama haga con su cuerpo lo que entienda prudente, pero yo siempre he dicho que en mi caso... Pero tú no vas a tener necesidad de hacerte un aborto, tú no tienes útero, tú nunca has estado embarazado. Yo siempre he dicho que si una dama quedara embarazada de mí, ¿verdad? De una relación que tengamos, y ella me dijera que está pensando abortarlo, yo le diría, permíteme entonces yo criarlo. Esa es mi posición. Pero acabas de decir que tú crees en el derecho de ella sobre su cuerpo. O ella toma, él tiene derecho sobre su cuerpo. Pero vamos a eso. O decide traerlo a alguien y criarlo. Pero ¿por qué se hablaba del derecho de la dama? Que obviamente todo el mundo tiene derecho sobre el cuerpo, porque había un dictamen, que era obviamente el caso de Parence, que es el caso que se revocó, que permitía eso. Al ser revocado el caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? La jurisdicción de Estados Unidos, los estados tienen que decidir. Algunos ya han decidido, otros tenían unas leyes. Esa no era la pregunta, Pichi. Sí. Tú dices que le dirías a la mujer, que está embarazada de ti, esto es hipotético, que no aborte, que tú te haces cargo de la dama en los días. Y hay muchas mujeres que también hacen eso, tienen el niño y lo dan en adopción. Una opción. Pero si ella decide que no, tú decías que tú le esperabas el derecho de su cuerpo. El derecho que ya tiene, pero obviamente, una vez no está el caso, que se derroga el caso de Parence, es el que se derroga, entonces, ¿qué vamos a hacer como Estado? ¿Qué vamos a hacer en Puerto Rico? Yo sé lo que quiere, que tenemos que tener un andamiaje jurídico. ¿Y cuál te favorece? Bueno, estamos viendo el proyecto de la senadora. ¿Pero favorece el proyecto de la senadora? El problema de la senadora lo estamos viendo y lo estamos viendo, o sea, yo lo estoy viendo con buenos ojos como otros compañeros de la comisión. En cuanto al proyecto del aborto 693, quiero que el país tenga bien claro, este es un proyecto que comienza a regular la práctica del aborto en Puerto Rico, que no está limitada. Por lo tanto, ¿qué dispone? Que si hay un bebé saludable, con una mujer saludable, y el médico determina que ya ese bebé puede vivir fuera del vientre de la mujer, luego de los cinco meses y medio, entonces, ese bebé no podrá ser abortado bajo esas circunstancias. Lo contrario sería reconocer entonces que la mujer tiene un llamado derecho ilimitado, que debo decir, en nuestro ordenamiento no existe ni siquiera un derecho fundamental que sea ilimitado. Y el derecho a la libertad de expresión, y el derecho a la libertad de culto, y el derecho a la libertad de expresión. No existen derechos ilimitados en nada. No existen, entonces, ¿por qué el aborto sí? Senadora, pero hay... Pero es que no hay un derecho ilimitado de aborto. En este momento existe. Pero senadora, hay algo que me sucede de lo que usted está planteando, porque si ya el criterio médico está incluido en la jurisprudencia y reconocido, ¿por qué entonces hay que legislarlo para establecerle otros requisitos al médico y sustituir su criterio médico para esta decisión? Es que ahora mismo no hay ninguna determinación, ninguna regulación que le imponga al médico no poder realizar un aborto. No existe nada, lo puede realizar en cualquier circunstancia, siempre y cuando se justifique. Pero ¿por qué ponerlo? ¿Por qué colocarlo? Porque los médicos lo que han dicho es que este proyecto lo que busca es interferir con el criterio médico. Hay múltiples razones que el médico tiene que considerar a la hora de hacerle una recomendación a una mujer para un aborto, y que esta legislación de usted interfiere con el derecho y el criterio médico. Que criminalizaba la práctica de la medicina. Lo que pasa es que el caso que se derroga ya hablaba de la viabilidad del feto, ya te hablaba de hasta qué punto tú podías o no podías abortar y lo decía el propio caso. Pero la jurisprudencia local también. Y era la jurisprudencia, claro. Pero obviamente este proyecto que estamos evaluando, que el Senado lo presenta, pasa en el Senado que estamos evaluando, sí lo estamos hablando de esa perspectiva. O sea, esa perspectiva, si es correcto o no es correcto, ¿verdad? El treasurer, los cinco meses y medio que se le pone. Si no es correcto, si lo tenemos que hacer, si las evaluarlas que hay, los casos que hay de las posibilidades se mantienen o se mantienen ahora. Como decía ahorita, antes de terminar el turno anterior, la realidad al final es que nosotros queremos la comisión de gobierno que se vote, que se pase al floor y que cada representante vote en conciencia y demuestra el pueblo puertorriqueño dónde está parado en este tema. Yo te digo una cosa. Es un tema difícil. Yo no, no es un tema difícil. Los temas si se discuten con respeto y con calma no son difíciles. Al contrario, hay que abrir estas discusiones. Esto es bien importante. Eso tiene este proyecto que abre la discusión. Pero hay que ver circunstancias. Por ejemplo, en Puerto Rico hay un tema que no se toca, que es el abuso sexual, donde el principal agresor generalmente es el abuelo materno. Sí, un hombre en la familia. El abuelo materno, el padre biológico, más que el padrastro, que la gente pensaría que el padrastro, que dice no le pongas padrastro a tu hijo. El padre biológico, el padre biológico, el hermano mayor, en ese orden, según los que han estudiado el tema. Hay casos de niñas que están embarazadas. Niñas, niñas de 11, de 12 años embarazadas, usan una sudadera. Ni saben ni cuenta de que están embarazadas. Piensan que engordó. Cuando se dan cuenta es bien tarde. El problema es que yo me pregunto, senadora, y esto es una pregunta retórica, ¿verdad? Y la vida de esa niña, porque lleva ya, tiene muchos meses de embarazo, se pierde. La niña termina siendo la víctima de todo el mundo. Nosotros creemos en proteger las dos vidas. Por eso es que el proyecto del Senado 693... Pero si está a riesgo la vida de la niña, porque no está su cuerpo preparado, porque tiene una preeclampsia... Carmen, precisamente por eso es que hay que ir a lo que dice el proyecto, porque lo contrario sería hablar en el vacío y teóricamente el proyecto es muy claro. Y dice, no se podrá matar a un bebé en el vientre cuando la mujer no tiene ningún riesgo para su salud y vida. Es decir, no tiene un riesgo de vida o muerte ni de incapacidad severa. Además, cuando el bebé no tiene una anomalía fetal incompatible con la vida y por lo tanto es un bebé sano. Cuando habla mujer, incluye niña. Claro. Y tercero, cuando el médico... Debe ser más específico también, cuando la niña o la mujer, cuando la niña o una niña. Y tercero, cuando el médico determina que ya ese bebé tiene posibilidades de sobrevivir fuera del vientre. Esto es bien sencillo. Niño saludable, mamá saludable, que justifica matar esa mujer al vientre. Senadora, pero hay un asunto también que en la misma línea de Carmen, cuando una mujer pasa por un proceso de violación, es sumamente traumático, ¿por qué obligar a esa mujer que podría estar en buen estado de salud, que el bebé podría estar en buen estado de salud, por qué obligarla a culminar el embarazo y no permitirle que sea libre y pueda decidir sobre su cuerpo? Vuelve de nuevo. Y su salud emocional. En el estado del Senado estamos hablando de bebés viables que ya pueden sobrevivir fuera del vientre. Pero el ejemplo que acabo de hacer es viable, los dos son viables. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué diferencia haría en una circunstancia tan dramática como esa, que yo no digo que eso no sea una situación dramática? Y que ocurre a diario. Ahora bien, dos cosas. Primero, ¿qué diferencia existiría entre terminar la vida de ese bebé ya viable, fuera del vientre, matarlo adentro, versus matarlo afuera? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si esa mujer da luz y al segundo de dar a luz dice, ese niño es producto de una violación, ¿lo matamos al bebé? ¿Eso justificaría matar al bebé? No, son las preguntas que nos tenemos que hacer porque es que realmente es dramática. Es que es dramática, pero déjeme terminar, dramatizan lo que ocurre. Se termina con la vida de un bebé vivo. Y segundo, por otro lado, Limari sabe que los grupos pro-aborto dicen que esto no ocurre, que después de las 24 semanas en Puerto Rico no se abortan bebés. Bueno, pues si eso es así y no ocurre, ¿cuál es el problema? ¿Para regularlo, para prohibirlo? Ocurre, hay mucho aborto y había mucho aborto ilegal y ocurría que las mujeres insertaban un gancho de ropa para provocarse un aborto y generalmente morían los dos. Eso es espantoso. Pero ahora mismo, Carlos, uno de los argumentos en contra del proyecto es que alegadamente, después de las 22 semanas en Puerto Rico, supuestamente, no ocurren abortos. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, pues si alegadamente no ocurre, pero pudiera legalmente ocurrir, ¿por qué no nos aseguramos de regularlo para salvar los dos? El ejemplo que usted menciona de una mujer que lleva a término su embarazo y que decide que no lo quiere cuando nació el niño, está regulado por el Código Penal. Ya esa persona, o sea, ya ese bebé puede vivir desprendido del seno materno y ya está regulado. Eso es un asesinato. Es un tecnicismo jurídico. La pregunta filosófica es qué diferencia hay entre matarlo de una manera fuera y matarlo dentro. Bueno, pero eso es una diferencia filosófica e ideológica. Claro, y es fundamental para el análisis que estamos haciendo. Pichi. Mira, este tema no es fácil. Vuelvo de otro repito, no es fácil. Yo lo que no quisiera, y lo vamos a ver, y obviamente hablando de que ya dos semanas vamos a tener las elecciones de medio término de Estados Unidos, este tema es un tema ahora de campaña en Estados Unidos entre los estados conservadores y los estados liberales, etc. Yo lo que no quisiera es que este tema, y por eso quisiera... El viernes es el tema del programa. Pero yo quisiera que este tema se atendiera antes de las elecciones, porque lo menos que yo quiero es que de repente las elecciones del 2024 en Puerto Rico se conviertan entre abortistas, no abortistas, conservadores, liberales, porque fíjate que no va a abundar, porque es un tema apasional, nueve pasiones. Entonces no va a abundar a tomar una buena selección en un gobierno de 2024. Mueve pasiones porque hay mujeres que puntualizan por qué el estado se tiene que meter con mi intimidad, con mi cuerpo y regular lo que es mi decisión de lo que yo estoy cargando en mi vientre. Primero, porque la mujer tiene derecho a decidir sobre muchas cosas en su vida, si no casi todas. El derecho de quiénes son sus amigos, cuál va a ser su trabajo, qué va a estudiar, cuáles son sus amantes, lo que quiera, sus pasatiempos, pero no tiene derecho a decidir quién vive y quién muere. No, concepto filosófico legal, que un bebé que no ha nacido no está reconocido como una persona. Claro, y yo entiendo el tecnicismo... Habría que entonces enmendar el código penal, el código civil, habría que hacer muchas cosas. Yo entiendo el tecnicismo jurídico. La pregunta que yo tendría que hacerle entonces a usted es qué diferencia hay entre un ser humano que tiene un segundo de nacido del que tiene nueve meses en el vientre materno. ¿Qué diferencia hay ontológicamente, en esencia, entre uno y otro? Para mí no sé, porque yo no soy una persona gestante. Bueno, uno respira por sí mismo fuera del útero, fuera de la matriz, y el otro depende de la madre para que el bebé y el bebé que nace. Si lo dejan acostadito en un lugar, puede depender de sí mismo. Se moriría si no lo alimentan, si no lo cuidan. Pero si nace, hay una responsabilidad que nace automáticamente de cuidar a ese menor. O sea, la responsabilidad si nace el bebé es de la madre y de su facultativo. Pero esto es bien sencillo. Y si no puede cuidarle, pues la del Estado. Esto es bien sencillo. Hay personas que creen que una mujer debe poder terminar con la vida de un ser humano en el vientre en cualquier circunstancia y en cualquier momento del embarazo. Y hay otros que creemos que es una barbarie desmembrar a un bebé vivo que un médico dice que ya puede... Yo necesito hacerle esta pregunta a usted. Es bastante simple. Senadora, yo necesito hacerle a usted esta pregunta. Es un sentido de humanidad. Porque desde que esta discusión se está hablando en Puerto Rico, yo he leído múltiples comentarios en las redes sociales y he tenido conversaciones incluso con amistades sobre este proyecto. Y he escuchado que muchas personas piensan que usted ha utilizado este proyecto 693 como si fuera un estandarte para lograr que los sectores conservadores en Puerto Rico, particularmente las iglesias, las respalden a usted y vean en usted a alguien sumamente conservador que lleva estas posturas filosóficas tan estrictas y tan conservadoras, valga la redundancia. Eso es así. Mira, Limari, yo te diría que la campaña política, el sector conservador es el que principalmente me ha estado apoyando. Y cuando hablo conservador, no es solamente el sector religioso. Hay conservadores que no se identifican con ningún credo religioso. Y tengo que añadir que este proyecto no es solamente de mi autoría. Hay dos miembros de la delegación del partido PNP y hay cuatro miembros de la delegación del Partido Popular. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de humanidad. Sencillamente de elementos más básicos, de ética de un ser humano que considera respetar la dignidad de una persona que está viviendo. Y si hablamos de conservadores, o sea, el Partido No Progresista siempre ha sido un partido más conservador. Eso está claro. Eso está claro y tenemos compañeros sumamente conservadores. Pero obviamente, la discusión del proyecto, claro, cuando tú hablas de asesinar, de matar, de destruir una vida, cuando tú vas a una vista pública, claro, y las personas que están en contra del aborto te traen unos videos que realmente, o sea, te presentan un video que antes, que lloran. Poner mujer, asesinato y bebé en una misma oración. Dos palabras fuertes. Yo tengo una pregunta para ambos. Ustedes pueden legislar. Y estamos hablando de embarazos. Estamos hablando de decisiones. Y me envíen una pregunta a través de las redes sociales. Si queremos evitar los embarazos no deseados, ¿no es mejor entonces educación sexual y hablar desde temprano abiertamente sin ningún tipo de filosofía que se cuele por ahí sobre la educación sexual? Claro que sí. Y legislarlo y darle a las herramientas y llevarla a las escuelas, prevención, etc. Jonathan, totalmente. Cuando yo llegué en el 2010, 2011, yo empecé a tratar de proyectos de ley para obligar y buscar que en las escuelas públicas... ¿Tú crees la perspectiva de género? ¿La perspectiva? ¿Desde qué perspectiva? ¿De género? ¿De que hay unas diferencias de género? Yo creo que todos somos iguales ante el Señor y se respeta a todas las personas. Ante el Señor sí, porque es una postura religiosa, pero estamos hablando de cosas laicas, de gobierno, de Estado, de derechos. Lo que pasa es que la perspectiva de género para inculcar un dogma o una... ¿Es contraria a la religión? No es contraria a mi pensamiento. O sea, a mi hijo menor yo le hablo de sexo. A mi hijo menor yo le explico las cosas. Y tiene hermanos y tiene primos que son... Yo no estoy hablando de sexualidad. Yo creo que... Pero acuérdate que la perspectiva... Es que la perspectiva... Por ejemplo, no confundamos... O sea, la perspectiva de género... Pero es otro tema que también hay que discutir. Se ha ampliado un nivel... Porque también polariza bastante. Que toca mucho segmento. Que toca mucho segmento. Necesitamos un programa completo, Pichy, para eso. Pero polariza. Pichy, en materia de fe yo no discuto, porque si tú me dices, no, es que eso viola... Si yo creo en mi celular y la libreta rosita, pues creo en la libreta rosita. No, y yo te lo respeto cosas de fe. Cosas de fe no discuto porque eso se puede discutir. Que eso se convierta, te digo, que eso se convierta, o sea, si la persona cree en que se tiene que vestir de mujer y esto está bien con él, no hay problema. Si quiere que esto dé un color, no hay problema. Yo te lo respeto, porque te lo respeto. Pero que eso se convierta en que así es lo que se le va a enseñar a mi hijo, tengo problemas con eso. Si la persona cree o si la persona tiene... Respeto, respeto, respeto. Para mí es respeto. Pero el respeto a esa persona que decide... Respeto, yo tengo respeto y mi hijo va a tener respeto a esa persona. Pero que a veces se quieren inculcar y se quieren llevar unos mensajes a una juventud. Si están en las escuelas, si están en las escuelas, hablemos de los casos de las escuelas. Un hombre que sea... Bueno, porque estos son temas importantes que hay que tocar. Y ustedes están en el spotlight con esos temas, particularmente los dos, de hecho, los dos. Los dos, sí. Porque con un varón que se siente mujer, que se quiere vestir con falda, que quiere ir a la escuela, pero los niños los relajan, lo golpean. ¿Usted no cree que hay que enseñarle a esos niños en esa escuela que hay que respetar a ese niño que se siente nena y que quiere vestirse como niña? Hay que enseñarle respeto a todos, solamente por el hecho de que somos seres humanos. Pero una cosa es la educación sexual, educar sobre biología y sobre la sexualidad humana dentro de unos parámetros científicos. Y otra cosa es, muy distinta, educar sobre unas doctrinas ideológicas sobre la sexualidad. Pero perdóneme, perdóneme, senadora, porque hasta Pichidi estaba hablando de algo, de que alguien se quiera vestir de mujer. La disforia de género está estudiada, es un tema científico. No es que esa persona se quiera vestir de mujer, es que se siente que está en un cuerpo que no le pertenece. Y en esos casos se considera como un trastorno. Ahora bien, científicamente hablando, tampoco es mi opinión. Lo que estamos diciendo es que una cosa es educar sobre la sexualidad a nivel biológico para que el ser humano tenga un entendimiento sobre su cuerpo y sobre las consecuencias de sus actos sexuales. Y otra, muy distinta, es una doctrina sobre la sexualidad. Y la perspectiva de género, como se pretendía enseñar, no era limitada a decirle a los niños, tenemos igualdad de derecho ante la ley, somos igual de capaces, tenemos las mismas oportunidades. Eso, todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo apoya. El problema está en que lo que se buscaba era que todos los niños tuviesen que aceptar como correcto que el ser humano no nace ni hombre ni mujer, sino que cada cual, a lo largo de la vida, decide si es mujer, si es hombre, y que una niña puede tener pene y que un niño puede tener vulga. No, esa es una opinión, tú puedes pensar que es así, pero eso es una teoría ideológica sobre la sexualidad, no es una realidad biológica. Pero lo que pasa es, senadora, y por lo tanto ahí entran las opiniones. ¿Y los homosexuales es que se meten a homosexuales? No, no tiene nada que ver. Por eso, pero con mucho respeto, senadora, tengo que diferir, porque si el joven cuando se graduó en high school, entra a la universidad y se va a encontrar una persona que se identifica y afirma que su género es distinto al que físicamente se ve, pues es una realidad del mundo entero. Pero ese tampoco es el problema. ¿Y cómo vamos a hablar con eso? Ese tampoco es el problema, usted puede aprender a respetar a todos, independientemente de que usted se sienta como usted se quiera sentir, usted puede sentir que usted tiene el género X, Y, Z, Y, ese no es el problema. Hay que enseñar a respetarnos, no importa qué. El problema es que a mí no se me ocurriría que en las escuelas se le obliga a todos los niños a pensar que Dios existe, que la Virgen María existe, que los santos existen y que les recen al Espíritu Santo. A mí no se me ocurriría, porque yo creo que es un asunto que cada cual decide en lo que cree. Lo mismo ocurre con las doctrinas ideológicas sobre la sexualidad. Si usted quiere creer que una niña puede tener pene y que un niño puede tener vulga, yo respeto que usted lo crea y que usted educa a sus hijos de esa manera. Pero no le puede decir a mis hijos que tienen que pensar que son así. Senadora, hay niños hermafroditas que nacen con dos sexos. Y son hemafroditas. Otra cosa muy distinta es... Pero nacen con dos sexos. Y son condiciones específicas, hemafrodismo. Otra cosa es que a mis hijos o a los hijos de todos los demás se les obliga a pensar que ellos tienen que creer que en efecto no nacen ni hombres ni mujeres y que pueden que a lo largo de la vida se identifiquen como hombres, como mujeres, como no binarios o como cualquier género que se les ocurra inventarse. Eso es una idea. Y yo la respeto, pero no me la impongo. Pero no es para qué imponérsela, sino enseñarla para que la puedan tolerar y aprender a respetar, como usted bien habla. El respeto al final. Por eso que te dije respeto. No se le puede dar miedo a la enseñanza. Por eso si no se le hace enseñar... Antes que Carmen me cambió el tema. Pichi, pichi, pichi. Estamos hablando de... ¿Cómo es lo...? Repartir esta educación sexual y repartir este... ¿Cómo es este...? La educación. La educación sexual y la que fuera. Yo traté de que en las escuelas públicas de Puerto Rico se repartieran anticonceptivos. Lo traté. Y miembros conservadores de la sociedad dijeron que no. ¿Usted se hubiese opuesto a que repartan anticonceptivos? Cuando yo creo que ahora mismo, que si no queremos... Si el aborto es malo... Pero mira, te lo digo porque a mí me pasó. Presumo que incluye también condones en las escuelas. ¿Condones? También. Nosotros estamos pidiendo condones. O sea, un método que se explicara lo que era, que se repartiera algún tipo de preservativo, esto o lo otro. Lo pusieron que no, que eso era demasiado. O sea, ahora hablamos... Eso sería demasiado desde su... Eso era demasiado. Y sectores conservadores dijeron que no. Yo creo que ese tipo de acción... Tiene el derecho de educar sobre cómo entiende que se deben prevenir embarazos no deseados. Y entiendo que a los postres son los padres los que deben de decidir. Pero que les muela lo que les enseñan a sus padres. El Estado lo puede... Los niños no les preguntan, pero deben ser los padres los que decidan cómo se debe manejar la sexualidad. Entre a los padres que las niñas están en cinta, cuando ya es evidente, pero no hablan los padres con los niños de sexualidad, ni mucho menos. Yo tomé clases, se llamaba salud, y me ayudaron en mi vida. Me ayudaron enormemente y aprendí. Y respeto, y respeto, y no mando a la gente, no, tú tienes que abortar, yo no soy profeta de eso. Yo lo que digo es que tenemos que aprender y no podemos tenerle miedo a que se nos enseñe algo. Y la gente tiene... Mira, yo te voy a decir, perdón, yo tengo mi hijo hasta 14 años. Mi hijo ha estado en la escuela privada y ahora estamos con la pública. Y estas conversaciones las tengo que tener con él. O sea, donde hay conversaciones, donde él me dice, yo tengo una amiguita que dice que es lesbiana. Fine, se respeta. Tengo otro amiguito que dice que es binaria. De hecho, el tema, él me lo tuvo que explicar a mi papi, binario es esto. O no binario es esto. O tengo amigos y un grupo de amigos en la escuela, colegios. Hay un grupo de amigos que dice que son bisexuales. Son temas de niños, 14 años, 13 años, 12 años, hoy día en la escuela. ¿Usted no cree que es mejor que me dé un adulto, precisamente, un educador para precisamente educar a esa otra esposa? En mi caso, yo como padre, ¿qué me tocó a mí? Él me tuvo que explicar lo que era binario, yo sentarme a educarme y llevarle el mensaje. Esto es lo otro, lo otro se respeta. Eso es lo que te quiero decir. O sea, una cosa es perspectiva de género desde la perspectiva de respeto, hablando de otro tema, de respeto a los demás. Porque nos vamos a encontrar y nuestros hijos se van a encontrar con eso. Pero entonces, en el caso de usted, su niño de 14 años lo educó a usted. Lo educó a usted. En materia de sexualidad y afectividad no le corresponde impulsar una valoración positiva sobre una ética sexual particular. Eso le corresponde a los padres, no solamente porque es la opinión de la mayoría, sino además porque está estatuido en ley. La ley 85 del 2018 del Departamento de Educación dispone que en materia de afectividad y sexualidad los padres tienen exclusividad sobre esa educación. Ahora bien, lo que tú comentabas, Jonathan, respecto de, pues, ¿por qué no educamos sobre esto si esto ocurre? Le pregunto a ustedes. ¿Y por qué entonces no educan sobre las diferentes religiones para que también los estudiantes aprendan a respetar a aquellos compañeros que no enseñan? ¿Por qué no lo hacen? Porque se respetan también las creencias de cada padre. Y les diría más, hoy día, hoy día, hoy día, yo les aseguro a ustedes que va a ser buleado, o ya en efecto es más buleado, un niño que tal vez diga que es cristiano, que un niño que diga que es homosexual. Porque en esta sociedad se respeta a los miembros de la comunidad LGBTT. Y digo más. ¿Y a los cristianos no? Y digo, y digo, no, lo que quiero decir es que vivimos en una cultura donde hay una burla al sector conservador y eso es evidente en todas las dudas. Tengo que decir que también esto no es un asunto ni de cristianos contra la comunidad LGBTT porque muchos miembros de la comunidad LGBTT tampoco están de acuerdo con la perspectiva de género. Pero yo no creo, a la gente cristiana en Puerto Rico se les respeta y nadie cuenta que ser cristiano es malo. Carmen, te sorprendería la cantidad de gente, de estudiantes en la universidad, en high school, que no se atreven a exponer sus posturas porque tienen miedo a ser rechazados o relegados en la escuela y socialmente. Incluso los trabajos se sorprenderían. En este programa hoy y en varias posiciones que yo le he escuchado, usted está planteando preocupación sobre el tema de violencia de género, sobre el tema de distintas violencias que hay en Puerto Rico, particularmente contra la mujer. Entonces, ¿por qué enfianzarse con la perspectiva de género que pudiese resolver muchos problemas? ¿Dónde lo ha resuelto? ¿En qué países donde se ha impuesto lo ha resuelto? Dígame uno. Lo que pasa es que cuando aquí se implementó parte de ese currículo en un momento dado hace 10 años atrás, vimos cómo bajó la violencia entre parejas del noviazgo. En la escuela se implementó un currículo de valores. La doctora Isabel Picó escribió un currículo de valores y otra es perspectiva de género como tú y yo lo hemos explicado. Pero la base era perspectiva de respetarnos y valorizarnos. Lo que quiero decir es que si en esta discusión nos vamos por una sola vía, estamos perdiendo la perspectiva de que hay otros problemas que pudiésemos resolver con la perspectiva de género. Jonathan, si fuéramos honestos y trabajáramos el tema del respeto, como dice Pichi, entre todos los seres humanos sin sesgos ideológicos, pudiésemos lograr esos objetivos. El problema es que hay grupos que a través de ese llamado perspectiva de género están buscando impulsar otros intereses. Y les digo que donde se ha impulsado la perspectiva de género, como nosotros la hemos explicado, han fracasado en España, Argentina, los países nórdicos y otros. Bueno, la realidad es que en Puerto Rico muchos niños reciben más educación en las propias escuelas porque sus familias, sus familiares están ausentes, no están ahí para criarlo. Así que a veces la escuela se convierte en ese centro donde realmente ellos reciben la primera educación que ustedes quieren delegarle a los padres que a veces están ausentes en nuestra realidad como país. Y entonces a mí me preocupa qué hacemos con esos niños que tienen esa realidad de vida, que la escuela es donde pueden recibir esa educación de respeto porque no tienen a mamá, no tienen a papá, están solos. ¿Qué hacemos con ellos? Pues trabajemos para fomentar una perspectiva de familia que es hacia donde debería mirar el gobierno de Puerto Rico y desde la Comisión de Asuntos de Vida y Familia estaremos trabajando en esa dirección. ¿Cómo define familia? Como ese hogar donde se crían los hijos de una manera saludable, entre respeto, entre los padres, los hermanos y todo lo que compongan ese nombre. Los hogares aquí son generalmente de una persona sola. Así es mi hogar. Yo soy madre soltera, tengo dos hijos pequeños y sé que las familias no necesariamente tienen una composición de una realidad. Pero para un hogar seguro sería, por ejemplo, una pareja del mismo sexo que adoptó una persona. ¿Sería un hogar seguro y saludable dentro de esa definición? Sería un hogar donde se tendría también que educar en el respeto entre todos los componentes de esos intereses. Pero caería dentro de la definición de un hogar saludable como usted. De familia, por supuesto. De familia. Se está criando unos niños en ese hogar y tendría que trabajarse con pichis. De hecho, yo logré que la segunda semana de mayo sea declarada la semana de la crianza. No familia, crianza, porque criamos todos. Porque está mamá, papá, pero está la mamá sola, está el papá solo, están los abuelos, están los hermanos que crían. Los abuelos. Pero llevar ese mensaje, llevar ese mensaje en Puerto Rico se me hizo bien difícil. Que me abrieran puertas para llevar el mensaje de lo que es crianza, de que queremos llevar a los hijos y criarlos. Y que hay diferentes componentes en la crianza se me hizo bien difícil. Porque no es un tema controversial. Pero es tratar de llevarlos que es bien difícil. Es más fácil redefinir lo que es familia. Familia es una mujer sola con sus hijos. Familia es una hermana criando dos. Familia es dos personas del mismo sexo criando niños. Y los hombres solo, mira, y los hombres solo como mi caso, criando hijos. Familia es una abuela con un niño. Ahora, Carmen, usted tiene razón, pero si algo también revelan los estudios que han estudiado esta materia, es que los niños que se crían en un ambiente familiar donde están ambas figuras, papá y mamá, en casi todos los renglones estudiados, arrojan mejores resultados. Pero lamentablemente esa no es la realidad. Y yo me incluyo dentro de la realidad que no es la normal o la típica. Y estoy segura que sus hijos están muy bien y muy bien criados. Pero tengo que decir que eso no obvia el que lo ideal, desde mi perspectiva y de los estudios que se han revelado, es que los niños crezcan en el ambiente natural que es con papá y con mamá. Claro, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que está muy lejos de nuestra realidad y pues hay que afrontar los hechos como son. Y ustedes como legisladoras atender la situación desde el aspecto que es la realidad como país. Hay un proyecto de la autoría de la senadora Rodríguez Bebe que busca evitar el nepotismo cruzado en el gobierno. Yo quiero que usted me explique por qué no logró pasar la mayoría de los votos, los 14 votos, sí pasó mayoría porque era 12 a 10 la votación, pero no hubo el 14. ¿Dónde se quedaron cortos? ¿Qué pasó con el PNP? Bueno, la delegación del PNP en su totalidad le votó en contra a este proyecto. Yo creo que primero que todo es importante explicarle al país qué es esto de prohibir el nepotismo cruzado. Primero que todo, el nepotismo directo está prohibido ya en nuestro país, que significa que un funcionario contrata a su propio familiar. Esa conducta no se puede porque viola el principio de mérito, que es el principio que debe regir la contratación gubernamental. Usted debe como gobierno seleccionar los mejores talentos, las personas más capacitadas. Pero si está legislado, si es el Estado de Derecho, ¿cómo usted va a legislar sobre una cosa que ya está legislada? Que de hecho, ética gubernamental, si no, incluso, y dice, ¿esto está legislado? Explico. Porque lo que está legislado, como indicaba, es el nepotismo directo. Cuando el funcionario contrata a su propio pariente. Pero no está prohibido el nepotismo cruzado, que es la contratación cruzada de parientes entre funcionarios. Y lo voy a poner con un ejemplo. Un alcalde contrata al hijo o a la esposa de un secretario de una agencia de gobierno. Y a su vez, ese secretario de una agencia de gobierno contrata a la esposa o al hijo de ese alcalde. Es decir, si intercambian los familiares y burlan de esa manera la prohibición del nepotismo directo, violando de esa forma el principio del mérito. Si esa persona tiene el mérito para ser contratada para esa posición, ¿qué dispone el proyecto? ¿Se le permite? ¿Hay una dispensa? ¿Cómo se maneja su proyecto? Esa es la clave. Si su familiar solicita, como cualquier hijo de vecino, y es la persona más cualificada, va a obtener el empleo sin ningún problema. Pero va a seguir siendo pariente y ya le van a levantar la suficacia. Mira, lo contrató porque es pariente. No, porque la ley no prohíbe que se contrate a un pariente. La ley lo que prohíbe es la interferencia indebida del funcionario. Y por lo tanto, ahí habría entonces que recurrir a evaluar cuál fue el proceso de contratación, comparar cuánta gente solicitó, cuáles eran sus cualificaciones, cuáles fueron sus puntuaciones, si había un examen para poder hacer una comparativa, entre otras. Este proyecto del Senado 114, lo que busca es prohibirlo, pero yo quiero saber, ¿existe alguna consecuencia dentro del proyecto que ustedes lo establezcan en blanco y negro si ocurre esta contratación cruzada? Sí, se dispone en el proyecto, porque la penalidad sería la que existe ahora mismo en la ley de ética gubernamental para los casos de nepotismo. Esta es una modalidad de nepotismo específicamente de la cruzada. Y es por eso el representante Torres Zamora que la delegación del Partido No Progresista entiende que este proyecto no es meritorio y que no se debe considerar porque ya la oficina de ética gubernamental prohíbe el nepotismo cruzado, prohíbe el nepotismo directo, no necesariamente el cruzado, pero podría trabajarse de la misma manera. El partido y como delegación, tanto en la Cámara como en el Senado, lo que entendemos es que el nepotismo ya está prohibido en la ley actual. Obviamente que yo pueda contratar un familiar, eso no se puede. Y de hecho, hasta la ley de ética dice que en caso meritorio se puede pedir una dispensa en términos de familiares para las oficinas. Eso lo dice la ley ahora. Ahora, ir al nepotismo cruzado, y yo entiendo obviamente el deseo que tiene la senadora, y él lo hable que lo traiga a discusión, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Ponerle trabas a los familiares de las personas que accedieron a ser políticos, que accedieron a servirle a Puerto Rico desde un punto... Porque usted sabe que en la legislatura el fulano trabaja aquí, y entonces la esposa del fulano trabaja allá. Y fíjate que eso se puede trabajar administrativamente en legislatura, porque se puede trabajar administrativamente en el pasado... Pero lo han hecho. Bueno, se ha hecho el pasado con los contratos de servicios de... ¿Cómo es? Servicios de publicitario. ¿A usted le parece correcto, para hablar un caso claro, de que el presidente del Senado tenga a su hermana trabajando con él en el Senado? ¿Eso es correcto? Bueno, él puede tenerla, porque puede y media una dispensa. Y yo debo entender que él ha pedido una dispensa, si tiene los méritos para trabajar, pues ahí está, y debe tener una dispensa. Ahora, que yo le permita, por ejemplo, mi exesposa, que en paz descanse, trabajaba, Iberis trabajaba, en el gobierno de Puerto Rico. Llegó a ser la comisionada de instituciones financieras de Puerto Rico. Y si esta ley hubiese estado... O sea, ella no podía trabajar en el gobierno de Puerto Rico, y servirle a Puerto Rico como le sirvió. Pero lo que estoy extendiendo, la senadora, es que usted no tenía el poder de contratar a su esposa en esa posición. Pero en el cruzado, fíjate que yo no la voy a contratar. En el cruzado es que el gobierno la contrate por mí. Sigue siendo mi esposa o mi hijo. Entonces, ¿no podría trabajar en el gobierno o con otra oficina del gobierno? Este es bien sencillo. Yo creo que aquí el que salga a la calle y le pregunta al puertorriqueño de a pie, si cree o no cree que aquí hay contrataciones en el gobierno que se hacen simplemente porque tú eres hijo de fulanito o hermano de menganita, es el pan nuestro de cada día. Y precisamente esa es la conducta que queremos prohibir. Estamos diciendo, mire, su familiar puede ser contratado, pero tiene que demostrarse que era la persona más competente. Porque en la medida en que en Puerto Rico sigamos dando plazas en el gobierno a personas que no están capacitadas, no podemos ofrecer el mejor servicio público. Me perdona, pero me disculpa, pero escúseme. La verdad es que aquí, aún en la empresa privada que prohibían que una pareja casada trabajara en la misma empresa, eso fue al tribunal y el tribunal lo declaró anticonstitucional porque el derecho al trabajo es un derecho sagrado, ¿verdad? No sé cuáles son los casos, pero lo difícil es probar que la persona tiene mérito, porque después que es un político, ¿tú crees que es un político? Claro, pero precisamente por eso es que, precisamente por eso, esto sucede en los casos, por ejemplo, de discrimen en el empleo. ¿Cómo se prueban esos casos? ¿Cómo se prueban? Pues precisamente hay que evaluar cómo fue ese proceso de contratación, de solicitud de empleo, de evaluación, y para eso tiene que haber un proceso debidamente documentado, que cualquier oficina de recursos humanos sabe cómo llevar ese expediente. Y además de eso, obviamente, por ejemplo, correos electrónicos, conversaciones de teléfono, testigos que escucharon conversaciones donde un funcionario indebidamente está diciendo, mire, mire. Pero en Puerto Rico no se puede grabar conversaciones telefónicas. No, no, un testigo, un testigo. Cualquiera que coge el teléfono y dice, mire, te envío a mi hijo para allá. Oye, esa es mi esposa, dame la mano. Eso es lo que estamos tratando de atender. Hay un proyecto de empleador único en el gobierno. Esto no se pudiese haber atendido de esa manera, digamos, que se establezca un procedimiento y por vía de reglamentación y que todo el mundo tenga que cumplir con ese proceso. No se envía por ahí también. Porque estás considerando todo el gobierno. Nosotros estamos enmendando la ley de ética gubernamental que aplica a la rama ejecutiva. Y estamos diciendo, de hecho, y tengo que compartir esta información, la oficina de ética gubernamental que se expresó en contra de este proyecto favorece, en la misma explicación que da en contra del 114, favorece el proyecto de la Cámara 552. Es un proyecto que también atiende el tema del nepotismo y en ese proyecto se atiende el tema del nepotismo cruzado, pero de una forma ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo criticó para el 114, pero no para el 552. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que usted está planteando que el Ejecutivo, que es la oficina de ética gubernamental, favorece el proyecto de la Cámara, pero el de usted de una forma limitada, pero el de usted no lo favorece. Claro, porque el mío tiene mayor amplitud, mayor alcance, en la medida en que no se limita prohibir el nepotismo cruzado en una misma agencia del Ejecutivo, sino además fuera del Ejecutivo. Es decir, cuando desde del Ejecutivo se hace ese nepotismo cruzado con funcionarios de otra rama. Estamos en el principio del programa de nuestros televidentes que si estaba a favor de prohibir o no la contratación directa de parientes en el gobierno, 85% de manera abrumadora. Dijeron que sí y un 15% solamente dijo que no. Así que, pues, ahí está la voz del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!